Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelva el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Si te hará un lugar para todos ser humanos Junto a ti quiero caminar Compartir el pan La pena, la esperanza Te hará descubrir que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia Amigo, amigo Hay tanto por hacer cuenta conmigo Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todos ser humanos Yo quisiera tener el poder Me ayudar Y cambiar Tu destino Te daré Cuanto pueda dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás En la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará Brillará Como un sol Que ilumina El mundo entero Cada vez Somos más Y si al fin Nos damos la mano Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Para todos ser humanos Están Y para todos ser humanos Y para todos ser humanos Quiero cantar Que la luz Quiero cantar Quiero cantar ¡Gracias!